Primero que es un emprendimiento por una tradición familiar, segundo porque hoy tiene un volumen de exportaciones que tiene una tendencia muy significativa, de 3 a 8 millones de dólares en proyección creciente, en tercer lugar porque implica una inversión sistemática, repatriación de científicos, y esto se inscribe en una nueva política de ciencia y tecnología para la República Argentina. Único en Sudamérica. Sí, exactamente, para las cuestiones de bioequivalencia que tiene una particularidad de tener efectivamente un dominio científico-tecnológico para Sudamérica. Entonces, nos parece muy importante esto, y aparte es muy importante reafirmar lo siguiente, con la política que implementó nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, esto ha permitido que 1.116 científicos y técnicos hayan retornado al país. Hace unos días el gobernador Uri Barri decía que los candidatos para la interna de Frente para la Victoria para el 2015 serían Scioli y propiamente él. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es probable, hay que ver cómo esto va evolucionando, pero me parece que es muy importante sus cualidades políticas, su experiencia y obviamente la pertenencia que ha tenido el pacto al proyecto, así que nosotros, por supuesto, compartimos su premisa. Capitán Nietzsche, ¿sigue siendo precandidato usted? A Intendente de Resistencia, tengo que competir el año que viene. ¿Y presidencial? No, no. ¿En algún momento le decimos? No, no, yo nunca. Capitán, ¿se puede interpretar su visita de los otros ministros como un apoyo a la precandidatura presidencial? Entonces, ¿de la gente? Nosotros apoyamos la gestión porque es un expreso pedido de la Presidenta de la Nación. Primero, el Pato ha pertenecido siempre a este proyecto político que lidera nuestra Presidenta. Y a su vez, ha hecho una gestión excelente en Entre Ríos. Y me parece que es muy importante revalorizar lo que significa esta gestión en múltiples campos. Es necesario observar que aquí hubo repatriación de científicos y técnicos que se habían ido del país. Y me parece que esto tiene que ver con un incentivo. Recién se comentaba, también es lape, en términos de laboratorio, también es una premisa de búsqueda de nuevos mercados por parte del mismo Gobernador Uri Barri. Por eso, creo que es muy importante apoyar y respaldar. Por su parte, Gobernador, recibiendo la visita del Jefe de Gabinete, ¿qué significa para usted, para su gestión y también para su precandidatura? Primero, quien me visita es un amigo. Un amigo de la vida, de la política, de las circunstancias. Y con él, con Coqui, fuimos dos de los gobernadores que compartimos esos momentos más bravos allá en 2008. Yo quiero traer esta referencia porque él tuvo conceptos muy elogiosos hacia mí y yo lo digo siempre. Coqui no solo es un excelente Gobernador, un excelente Jefe de Gabinete, sino leal y consecuente. Por supuesto, me llena de orgullo la visita de él. Las veces que venga, estamos ya programando una visita quizá en estas próximas horas, en estos próximos días. La de Lino Barañao, la de Juan Manzur, en un momento especialísimo que vive en Entre Ríos, que vive el país, como bien lo decía Coqui. Lo de Domínguez Lab es un orgullo argentino, como sucedió días atrás cuando nos enteramos que la FDA en Estados Unidos había autorizado el ingreso del primer insectable oncológico de Latinoamérica, el laboratorio Aerochem. O orgulloso también de tener en Entre Ríos el primer agropecuario productivo en tecnología médica, que hay 11 pymes de base de bioingeniería, de bioinformática y de software. Este es el momento que vive Entre Ríos, pero que vive también el país, gracias a la política de Estado que implementó Néstor en su momento y continuó Cristina. Gracias por ver el video.